Tenga el suyo Arranca usted Ustedes dos van a quedar en una valla que hemos pedido Es un dildo verde que el carajo Importante de producción La valla por favor Nos quedamos con toda la valla completa Se la afanaron de la obra de Macri Ustedes están detrás de la valla Para entrar en cualquier momento y caminan con la valla Vamos me tengo que afanar algo De las obras de Macri La producción sigue siendo la misma Los gatos de producción están al costado Se ha olvidado la R Antes de las 10 de la noche En tu casa vas a ver A una de estas tres caritas Literal Adentro de un cheque de 20 lucas Acordate de esta frase Vamos a empezar a jugar Arrancamos de esta manera Arrancamos de esta manera Vale Juancito Si te pregunta vos Decís algo en serio o en jodo Y no 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 Gracias.